Música Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Eh, intentos en Youtube Bueno, me cuento un poquito Estos meses y medio, dos meses fuera Simplemente es muy sencillo Realmente Yo soy una persona que ocupada En que quiero decirlo en eso Que tampoco soy especialista Y mucho menos en editar vídeos Y me como demasiado tiempo cada vídeo Llevaba 4 o 5 horas de edición Lo cual es inviable, imposible Que los suba de manera regular Y a partir de ahora Voy a empezar a trabajar con un amigo mío Que se va a ocupar de toda la edición de los vídeos Es el que va a hacer la magia En post-edición Entonces, bueno Me va a quitar bastante trabajo Solo tengo que guiarme la cámara encima Y grabar como hoy Así que Ahora sí que sí Espero Tener contenido regular ¿Vale? Para vosotros Intentaré subir 3-4 vídeos Al NES A Youtube Y bueno Os lo he dicho Conseguir contenido regular Creo que os importa Que me estáis riñendo demasiado Hoy Me levanta cura amenaza en el móvil Coña, por supuesto De Neko Subo vídeos a Youtube Último aviso Entonces, bueno Vamos Vamos a hacer lo que me parece Una plataforma muy interesante Y que vamos a aportar mucho Chicos Y el vídeo de hoy va a ser Un día en mi dieta Son vídeos que me puedo permitir grabar Entre semana Y bueno Vamos a empezar con ello Mi dieta desastrosa de volumen Que es lo que Lo que Lo que más os gusta Entonces el día Lo empiezo siempre con un poquito de cardio Actualmente hago 5-6 días En función un poquito del Del tiempo que haya Y A la hora que Me haya levantado Pero bueno 5-6 días Más 6 que 5 Solo descansar el día Cuádriceps 30 minutitos de cardio Con Con la rata ¿Vale? Que Que siempre me acompaña Y bueno Si os fijáis Vamos Totalmente A juego Siempre viene a juego Con papi Y El cardio Bueno lo que os digo Son 20-30 minutos A intensidad Más Más baja Que moderada La verdad Pero bueno ¿Por qué lo hago? Pues simplemente por Por salud Principalmente el cardio En En volumen Daros cuenta que Yo mido 1,72 metros En pesaje Peso alrededor de 100 kilos En ayunas Vamos hablando De 28 kilos Por encima de la talla Es una burrada Seguramente Queda lejos De algo sano Entonces el cardio Realmente pues bueno Nos va a quitar un poquito de peso Esto nos va a ayudar con ello Aparte con dietas Con tanta cantidad de carbohidratos Ya sabéis que El cardio nos va a ayudar A sensibilizarnos A la insulina Es una ventaja Que tenemos ahí A oxigenar toda esa masa nueva Que creamos Infinidad de beneficios A nivel cardiovascular Entonces bueno Es algo que me parece Un error muy grave Dejar de lado el cardio Todos mis chicos saben Que Bueno saben Y sufren De De hacer bastante cardio A lo largo del año Pero bueno Creo que es Que es terriblemente funcional Y es algo que tenemos que hacer ¿Vale? Tiene que ser parte De nuestro entrenamiento O verlo como parte De nuestro estilo de vida Y en la línea de De un día de mi dieta Os cuento mi precardio Por así decirlo Realmente ahora no me complico mucho En fase de crecimiento Simplemente me he tomado 10 gramitos de MAP Me he tomado Un café solo Y he salido a andar El cardio en casa A mi se me hace un poquito Inaguantable Pues prefiero salir Y dar un paseito Que es el momento Donde ordeno un poquito Las ideas Del día Lo que voy a hacer Lo que no voy a hacer Y bueno Mi momento un poquito Antiestrés El tiempo en el norte chicos Desde luego que es Es maravilloso La verdad Es una ironía total Es completamente asqueroso ¿Vale? Mirad Y está empezando a llover No sé si lo podéis ver ¿A qué sí, Pluto? ¿A qué llueve, tío? Y eso Pero bueno Nos queda otra Zuma de limón Un poquito de Sucranosa Y ahora utilizo la La ProMix Los greens Los greens de la Yaya ¿Vale? Clave Mira qué pedrusco Y glutamina Y glutamina Amix Bueno chicos Seguimos Tres huevos Y aquí se lo rompen ninguno Chaval Importante Sal, ¿vale? Todas las comidas tienen que ir con un poquito de sal Bueno, un poquito, a gusto, ¿vale? Pero no tengo que quitar sal Por otro lado, ¿qué más desayuno? Cornflex Que os acompaña un poquito de cereales de chocolate relleno Que me gusta bastante, pero bueno Me he hecho demasiado Me como unos 75 gramos de pan Por otro lado, un banano, chicos Entonces, vamos allá Voy a coger esto De Cornflex voy a echar De un 80 80 de Cornflex, chicos Los cerales de gordo He hecho un poquito A ver, he hecho unos 20 más o menos Hasta los 100 gramos Eso es, ahí lo tenéis Y son 100 gramos de cereales de relleno de chocolate de gordo Que mejor nos enseñe los valores Y 80 de Cornflex, ¿vale? Sin gluten A poder ser Huevos Pan Catanito Y para meter la proteína que me falta Lo que hago es He hecho más o menos Unos 300 de leche entera ¿Vale? La entera Tampoco está demasiado mal No sé por qué la gente le tiene tanto Tanto miedo a la leche entera ¿Vale? Y... Lo combino con un poquito de proteína ISO He hecho unos 40 gramos Más los 3 huevos Para meter toda mi proteína ¿Vale? Está bien, chicos Ahora lo que hago Es cuando no he llenado Con leche Está arriba ¿Por qué? Porque si la leche Llecha hasta arriba Al principio ¿Vale? En cuanto le doy al motorcito Me manda toda la leche para afuera Que me ha pasado ya Una vez Entonces, bueno Seguimos un poquito Inteligentes Y esto te queda Casi El pan, la verdad, chicos Lo hago Lo hago en la sartén Que no tengo No tengo tostadora Tampoco Tampoco Y ya tengo tantos Martudos a la cocina Simplemente no la va No le voy a sacar mucho fuego No la voy a sartén Y ya está Que me queda Exactamente igual Y más rápido Vale Y nada, chicos Ya está el desayuno Fácil 100 gramos en cereales 75 gramos en pan Que son Un pan de hamburguesas Esto del Mercadona Platanito 40 insolaten Y un poco de más barada Y este es el desayuno De los campeones Que no me he traído Buchara, por cierto Pero bueno Ahora voy a por ello ¿Vale? 75 un pan 3 huevos 1 plátano Tienen cereales Variados Por así decirlo 20% gordo 40% Corflex ¿Vale? Algo de mermelada Y la parte de la suplementación Que bueno Realmente tampoco Es el otro mundo Un multivitamínico Lexistone Omega Curcumina Q10 Ubiquinol Y algo de vitamina C Y vitamina D Y no voy a arrojar Chicos, el clásico Espejo del baño de abajo ¿Vale? En puro Si son con 100 kilos Pues bueno Ya veis La condición no es mala Para los magnum Que me como doblado ¿Vale? Realmente La piel la tengo Sorprendentemente bien Y el tamaño Pues eso Como muñeco michelin He hecho bolita Pero vaya Es como Hay que estar ahora 20 kilos por encima Del peso de competición Chicos El templo chicos Anda que no tenéis producto Para dar y regalar Que no Ojeito cuando vengáis Porque Ese muerde Vengo de la pelu Y me he pegado Una pelada Épica Al dos Bueno chicos Comía Os explico De que va Ahorita y media Antes de entrenar Os la enseño Tiene 100 gramos De arroz Thai ¿Vale? Rollo Porción de pizza Tiene 100 gramos De aguacate El arroz por supuesto Están secos Son unos 250 300 cocinados 100 gramos De aguacate seco Y tengo 250 En pollo Lo que pasa Es que No tenía pollo Congelado en casa Descongelado Allá No tenía pollo en casa Y voy a tirar Un par de latas De estas Que ahora tiene 100 gramos De pollo Deshidratado Pero marcan Vamos a ver Que se lo puedo enseñar 30 gramos 31 gramos Si veis ahí ¿Vale? De proteína por lata Por 100 gramos Entonces 250 gramos de pollo Vendrían siendo 50 gramos de proteína Que es lo que buscamos Por toma En mi caso particular ¿Vale? Así que ahora tiene 30 Utilizaré Una lata Y dos terceras partes de lata Para hacer 50 gramos de proteína Así que esto Lo junto todo Ahora mismito Y me voy a entrenar Bueno chicos Ya estoy en El templo En McFit La pasamos Menos Una hora y cuarto Una hora y media Desde la comida Que habéis visto La anterior La 2 Que eran los 100 gramos De arroz 100 en seco 100 gramos de aguacate Y 250 en pollo Que he recurrido A las latas Porque no tenía pollo En casa Es un poquito Ya sabes que para comida Es un poquito De esas tripas cosas Y bueno Hoy es jueves Entreno 6 días Actualmente Hoy me toca El segundo día Espalda Es entrenamiento Más ligero La semana Porque el lunes Trabajo la espalda Pesada El jueves Trabajo Un entrenamiento Espalda Secundario De bombeo Que soy Un poquito Creo que es gemelo Que me toca No estoy seguro Pero gemelo Abdomen Vamos Y el sábado Vuelvo a retocar La espalda Frecuencia 3 A la mierda Espalda Que tengo A ver si La vamos compensando Sobre todo un poquito La densidad De la parte central Que bueno Se me queda un poquito Carente Y como siempre Pues bueno Os voy a contar La suple Que utilizo ahora De cara al entrenamiento Lo que cubre todo el entorno Peri-entrenamiento Y como organizo Pues la comida E3 Que sería justamente La posterior Al entreno Vale chicos Entonces La caja Pandora Lo primero que hago Es que me tomo Una dosis de oxido nítrico Vale Esto es un Un tarrito ALC Pero bueno Porque utilizo el Nitric De Amix Que tiene 350 cápsulas Y por no llevarme El bote grandote Pues utilizo Un pequeñito Pues simplemente Cojo unas pocas Y me las llevo aquí 3 gramos en arginina Oxido nítrico Acto seguido Pues solo tomo Lo primero que puedo Vale Intentamos que sea 45 minutos antes Seguido Tomo la parte Del pre-entrenamiento Tengo ya Preparado Que son Tiene unos 10 gramos En Un 10 gramos De un producto Caducado por cierto De la tienda Que no estoy tomando yo Que tiene al final Sales minerales Electrolitos Vale Y aparte pues tiene un 75 80% de carbohidratos El solite O algo así se llama De Amix también Tiene 30 gramos 35 perdón En cicloestrinas Tiene 15 gramos en MAP Tiene 5 gramos en glicerol Tiene 5 gramos en queratina Y creo que hasta ahí Llega Justo antes de entrenar 10 minutitos antes Cuando yo estoy cambiando Y todo lo meto Para la parte Peri-entreno Durante el entrenamiento Me llevo este tarrito Que es muy similar Al batido que tenía pre Lleva también 35 gramos en cicloestrinas Tiene otros 10 gramos en el producto Con sales minerales Y carbohidratos Son maltodestrinas Fructuosa principalmente Para meter nuevamente Es que en sí Debería utilizar la sal del Himalaya Que es lo que tengo pautado En la dieta Pero a mí me revuelve muchísimo Mi estómago Nada que le doy dos tragos Me entran ganas de Me revuelve Me entran ganas de vomitar Y no puedo con ella Entonces finalmente Este producto Me puede meter sales Y electrolitos Junto al glicerol La cantidad de agua Y demás Pues lo de siempre Que es ayudar a Rehidratar Aparte de ello Lleva 15 gramos en Pepto Pro Y 3 gramos en Lucina Cambio un poquito Frente a los MAP Utilizo Pepto Pro Intran-Treno La parte del post-entrenamiento Que es Esto que lo odio Con Tommy Alma La verdad Es horrible Intentar tragárselo Son 50 gramos en proteína Y son late Y 90 gramos en crema de arroz Y lo odio Si lo odio Porque al final Esto si te lo haces una papilla Está muy guay Te lo comes con cuchara Tranquilamente y demás Pero yo me lo hago bebido En un shaker Y es horrible Intentarse beber 90 gramos en crema de arroz Con 50 proteína Porque queda súper denso Me peleo con el shaker K2x3 Tienes que echar más agua A ver Echar más agua A ver Pero bueno Me lo tomo Inmediatamente post-entrenamiento Esto lo vamos a contar Como si fuera la comida 3 Vale Me refiero No hago un batido post-entrenamiento Y luego en 45 minutos Vuelvo a comer Sino que el batido post-entrenamiento Le meto 90 gramos de crema de arroz Y esta en sí es la comida 3 Vale Lo realizamos de esta manera Porque yo soy bastante mal comedor Me refiero Para que a lo que parezca Me cuesta mucho comer Sé que como mucho Pero me cuesta mucho comer Mi entrenador lo sabe muy bien Y de esta manera lo llevo bastante mejor Porque esta comida la hago a las 4 Y hasta las 6 y media más o menos Me olvido de comer Y la comida a las 6 y media Es nuevamente líquida Con lo cual luego ya llegó la cena Que puedo comer bien Los magnum y todo eso Así que ya saben Comida 3 y post-entrenamiento Vale Pues eso chicos Voy a darle caña Bueno chicos Vamos a por la merienda Comida 4 Como os he contado El batido después de entrenar Era la 3 Vale Con esa crema de arroz Bien pastosa Y bueno La siguiente Es También líquida Que va a ser Vale Vamos allá 50 gramos En isolates CFM Como siempre os digo No paguéis por cacao Olvidaros del Nesquik Vale Y con la cao Vainilla Vale Siempre vainilla Poder ser La mejor opción Más cositas Para esta comida Tengo que meterle 130 gramos En En Rice Krispies Vale O bueno Cornflakes Para el caso Entonces bueno Me voy a hacer una combinación de los dos Porque no me quedan casi Rice Krispies Entonces meter un poquito cada Hasta llegar a los 130 gramos Y 30 gramos De peanut butter Que Va a costar pasarlos Una comida que se me hace un poquito pesada Pero bueno Luego a la cena Hay un buen bocata Así que No me preocupa La cosa Es que Se me ha olvidado El El bol Donde Tengo que comer la comida Entonces va a ser un poquito cerdo Así que Esto paso de grabarlo No sé como lo voy a comer Pero bueno Lo haré en varios shakers Imagino Bueno chicos Ahora es que viene lo bueno La hora de De la cena Entonces ¿Qué tengo en la dieta? Tengo 120 gramos de pan Y 250 gramos de pan Si no me equivoco Aquí igual es donde más Puedo llegar a A innovar Entre comillas El resto La harita La hago Al dedillo ¿En qué puede no dar? Joder Por ejemplo Y me apetece que te cagas Cenar Jamón Mocata de jamón Pero por no ponerme a cortarme La pata de jamón Montármela Limpiarlo y demás Pues no me da mucha pereza ¿Vale? Entonces por ejemplo Hoy voy a cenar 220 gramos de pan Voy a ponerme 200 gramos de ternera Y voy a ponerme Dos huevos Para Para los famosos Bocatas ¿Vale? Es cierto que ahora Que ahora utilizo menos Pante Antes Antes Me llegaba a comer una barra entera Como tenía 400 de poniato Y sacaba mis números Y me comí una barra entera 225 de pan Ahora tengo un poquito menos O sea que me estoy poniendo gordo Pero Pero bueno 225 Lo que tengo pautado En la dieta Chicos Pero Antes de nada El Bastillero de los campeones Me voy a tomar El Naki Y las enzimas digestivas Y coger la suple Para Para la cena Os cuento que paso Q10 ¿Vale? Ubiquinol Dos perlas de Super Omega Vitamina B Vitamina C Multivitamínico Nuevamente Lid Y cistones ¿Vale? No sé si me dejo Algo Creo que no ¿Vale? Esto para Para luego Aceite de coco chicos Siempre con Con aceite de coco Dos huevazos Lo que me gusta es Aprovechar Estar en su mayoría del tiempo Y Esta Chicos Será mi última comida del día ¿Vale? No contéis mal Sería la quinta comida del día ¿Vale? Hago cinco Mientras estoy despierto Porque no me entran La verdad No me entran más Y Hago una sexta Mientras duermo ¿Vale? Lo que Mientras duermo La hago con 130 gramos En avena molida ¿Vale? Ya sé que no soy No soy muy fan de ella Pero la meto A la una de la mañana Más o menos Dos de la mañana Cuando es la primera vez Que me despierto Y No desayuno Hasta las nueve Más o menos Hay ocho horas De siete horas Incluso De por medio Con lo cual El estómago aguanta bastante bien ¿Vale? Y es para hacer la comida líquida Entonces lo que hago es Mientras preparo esta cena ¿Vale? Me preparo la recena Que hago mientras duermo Que son 130 gramos en avena 50 gramos en iso Y 30 gramitos en En nueces Entonces Tiro Premio El cajón de las maravillas Vale Veo Esto se puede ver Así Últimas de Amex Y 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 Vale chicos Vale Casi dos Vale Son 50 gramitos Y De avena chicos Lo que digo 50 gramos de iso La té Y de avena Serán unos Cada uno Son unos 40 gramos Más o menos Pues bueno He hecho 4 cazos de avena Repletitos Hasta arriba Y un poquito extra De De uno más 130 Ven A ver A ver Pedazo de piedra Para esto Aunque no Y las nueces Las tengo Arriba De un tarjeto Con nueces En el cuarto Por no subirla Todos los días Y al menos Tienes que me hago Todos los días Se los subo Comidas Chicos Para la noche Que no cabe Ni un polvo más Vale Que me lo hago A mi lado Con el agua 130 Vena 50 iso 30 nueces Vale 36 Y ahora estamos Con la 5 Que la 5 La imagen ¿Sabes? La clave chicos Es el Quesazo Mira Quesazo del Pero bueno Luego viene Marlon Cha chaan Cha cha chaan Mira Pluto Ahora te doy un trocito ¿Vale? Luego ¿Vale? Como se relaja el pobre Ahora le voy a dar De verdad De verdad que vaya Vaya pinta Tío Como me parece Si no me voy a ir A MasterChef Cualquier día Y lo que os digo chicos No os olvidéis Mira Mira la rata Como persigue La carne Que sí Gordo ¿Eh? Y no os olvidéis chicos Del ketchup Menos azúcar Pero tocado los cojones Que el Heinz Este es una puta bomba Para fomentar la diabetes Tiene 11 gramos de azúcar Por cada 100 O sea Flipas Pero es bajo el azúcar Eso sí que sí Así que chicos A esto lo vamos a llamar El Night check Aquí no se ve bien El huevo Vamos al espejito mágico Del baño Eso es Esta la diferencia Anda que no te aprietas Tío Con 5 comidas más Que no Pues con Mono Pero bueno Esto es pues eso Son las 10 de la noche Acabo de terminar mi cena Y es el check Para ver si Merezco el Magnum Magnum ganado chicos Que ahora viene chicos El premio al día Mi pequeña Descensa ¿Vale? Y este es mi lugar Favorito de la casa La heladería También tengo pescado Y eso Pero bueno Esto Es una Pasada Tengo gran Jerry's Pero a mí me Pero esto Lo flipáis tío Es un kilo por noche Asegurado El Magnum Caramel Venga Vamos arriba campeón Venga arriba Muy bien Eso es Qué bien Y mira lo que tengo Cómo quiere Magnum El señor Pluto Joder Buenas noches Gracias por ver el video